Como parte del evento fortalecimiento de la seguridad que se realizó este lunes en Cancún, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, entregó de manera simbólica 162 patrullas a las corporaciones de seguridad pública del estado y de los 11 municipios. Se trata de 150 camionetas, doble cabina, 10 motocicletas y 2 sprinters para 19 pasajeros. El secretario estatal de seguridad pública, Rodolfo del Ángel Campos, dijo que 60 unidades serán para la secretaría estatal, 40 patrullas se quedarán en Benito Juárez, 15 patrullas y 10 motocicletas irán a Solidaridad, 10 patrullas a Otón Pompeyo Blanco y las restantes se dividirán en los otros 8 municipios. Con las nuevas patrullas se buscará reforzar la seguridad del estado.